Desde que Cristina anunció que entraría un nuevo participante a la Casa de los Famosos, la gente está especulando muchísimo en redes sociales. Una de las participantes que se dice que entraría a la Casa inicialmente en Colombia era Wendy Guevara, la ganadora de la Casa de los Famosos México. Pero pues vimos que no entró, aunque ella una vez anunció que iba a estar visitando el reality. No se sabe si ella va a ser quien va a ingresar a la Casa. Hay mucha expectativa y en redes sociales están diciendo que posiblemente pueda ser ella y que llegue de visita a hacer la vida imposible a los participantes. Por otro lado, hay quienes dicen que podría ser un participante que ya estuvo dentro de la Casa y podría tener un reingreso, pero no va a participar, sino va a ser parte de una dinámica de la Casa. Entonces hay mucha expectativa respecto a quién entraría hoy. La verdad es que el canal nos sorprende. Queremos que sea una buena sorpresa a alguien que dé contenido que nos haga reír. Ojalá, me encantaría que fuera Wendy Guevara, aunque ella sí va a estar en el programa en algún momento porque dijo que iba a visitar el reality, no sabemos. Lo más probable es que sí, cualquier cosa yo les estoy contando.